¡Suscríbete al canal! Toda la moneda virtual que te dan, ya me la he gastado Es un shooter, ¿vale? Acabo con 4 zombies, recompensa, vale Venga, perfecto Es un shooter y la verdad es que no está mal Es complicado encontrar buenos shooters Para iPad A ver, y sobre todo teniendo en cuenta que yo soy malísimo En los shooters Y ese zombie no muere de un... Porque le he dado en la cabeza Estoy bastante seguro de haberle dado en la cabeza Vale A ver, más zombies, más zombies Aquí estos están En una situación bastante comprometida De nada De nada Que os he salvado la vida Vale Estos son los que a mí me gustan Han puesto en algunos zombies, en la versión esta de Halloween Joder Tío Iba a decir justo En algunos zombies le han puesto la cabeza de calabaza súper grande Y es imposible fallar Y voy yo y fallo Aunque yo creo que no había fallado, ¿eh? Yo creo que ha sido el error de la máquina Pero bueno En fin Yo soy muy malo en los shooters Ya os lo adelanto Venga Vamos a darle un poquito Vamos a darle más caña Aquí al tema de los zombies A ver, empezar Acaba con cuatro zombies Está lloviendo No sé si el que llueva afecta Afecta en algo Pero bueno Los controles bastante sencillitos Joder, lo que tarda en recargar Los controles bastante sencillitos Sobre todo para lo que Lo que suelen ser Los RPGs Los, bueno Shooters en general En iPad Suelen ser bastante malos ¡Oh! ¡Qué machazo! Le he arrancado la cabeza Le he arrancado la cabeza No puedo hacer zoom No, vale Te puedes desplazar también un poquito Dentro del sitio ¿Vale? Pues bueno Más o menos O sea Quiero decir Tampoco esperéis tener la misma libertad Que en un juego de Play Porque no es posible ¡Uh! Uno de estos No me gusta Así Así me dejan Vale, vale, vale Es que en el tutorial No me dejaban quitar el O sea No me dejaban disparar Sin poner la mirilla Y claro La mirilla Pues hombre Para estos está bien Porque así le estás justo En la cabeza Pero para el Para el zombie calabaza Te da igual O sea Quiero decir Solo el espacio ya Abulta toda la calabaza Tampoco sé muy bien Porque el rifle que estoy utilizando Tiene una calabaza puesta Justo en frente de la mirilla Esta misión será difícil Necesito más estabilidad Y más zoom Bueno Yo como soy un valiente La voy a jugar Igual Acaba con 5 zombies Recompensa Vale Yo como soy un valiente La voy a jugar igual A ver Cámara de acción Vale Me ponen en la calle De manera que Intuyo que podría Eventualmente Sufrir un Ojo de tío Si aquí la gente Ah vale Ya veo Venga Uno fuera Munición creo que tengo Infinita Es que tarda muchísimo En recargar este 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 arma Vale Este Esta arma Esta arma Esta arma Esta arma Toma Toma Continuar Continuar A ver Tengo que buscar Más zombies Aquí hay otro Se puede cambiar De arma también Por cierto Que nos lo he dicho Vale Podemos Aquí Disparar Aquí a A nuestros amigos Con algo que sea Un poquito menos Menos Que te lleve menos tiempo Que el rifle Sobre todo para objetivos Que están así Cerca Mira Ahí los perdí Con espuma Lo he reventado Lo he reventado Ahí en el pecho Bueno A ver Anuncio Fuera Seguimos Vale Pues nada Básicamente Yo lo que os estaba diciendo Era en el anterior vídeo Mejorar Nada Yo voy a jugar aquí Sin estabilizador Ni historias Eso es Para débiles Lo que os estaba diciendo Es que En el anterior vídeo Oye ¿Qué hay en el coche? ¿En serio hay un zombie? Oh Qué gozada Qué gozada Quita 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 Bueno Para objetivos Que están en movimiento Quizá El iPad No tiene La mejor jugabilidad Posible Es el muerto A ver Hombre calabaza Muerto Me queda esta No sé Qué se estaba Ah sí Lo que estaba buscando Era para esta semana Hacer vídeos Temática Hacer vídeos Temática Halloween Ya os digo Que no necesariamente Tienen que ser juegos de miedo Puede ser Cualquier tipo de juego En verdad Pero Bueno Pues ya aprovechando Que es Halloween Pues sí Zombies Si hay algo de terror Así que merezca la pena Pues también molaría Oye Esto se le puede disparar Y hay algo No No Cajas Cajas secretas también Dicen que hay Y no sé muy bien Dónde ¡Uh! Peligro 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 Vale Vamos Joder Lo que no sé De milagro No he dado al otro Que vamos Yo creo que sí le habría dado Pero bueno Vengan Hemos subido un rango Seguimos avanzando Y vale Les voy a enseñar Este evento especial zombie Vale Que también lo he probado antes Y es simplemente Ataca a todos los humanos Que puedas en el tiempo límite En esto soy malísimo Y cuando digo malísimo Es Malísimo Vale Porque No veo humanos A ver Pídate la caja Parece que eres Medio tonto No tengo casi Alerta de francotirador Va Me está disparando El francotirador Cómete al tío ese ¿Por qué te lo comes Estando un metro de distancia? Venga Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que hay un francotirador Hay un francotirador Vamos Paco 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 soy yo Paco es el zombie Vamos a comernos a esta chica Esa es Eso es Ahí Ahí Así es como Le entréis a las chicas En la discoteca Los andas por la noche Que sí Que yo lo sé A ver Por aquí había otro Este Alerta de francotirador Mira este tío Mira este tío Me está disparando el francotirador Lárgate Lárgate Detrás del tanque Detrás del tanque Eso es Detrás del tanque A ver Que me quedo sin tiempo Necesito vida No tío Si estaba enfrente de una caja de vida Muerto por francotirador Humanos Dos Dinero Cien Veo un vídeo y gano cincuenta No, no quiero cincuenta No quiero dinero Si quiero comerme gente Y ahora no puedo volver a jugar Hasta dentro de dos minutos Y treinta segundos Vale Pues venga Vamos a comprarnos Algún arma nuevo A ver Este es el rifle Que yo tengo Capacidad máxima Y demás Y podría comprarme Joder tío Si esto es carísimo Pero que es esto Que es esto Tengo que matar muchos humanos Para poder comprarme esto A ver Arma secundaria Esta es la que tengo Y a ver Comprarme otra Esta serían 3000 Venga Vamos a pillarnos este Quiero comprar el M16 Si Vamos ahí con el M16 A saco Consumibles Que no utilizo nunca consumibles Pero bueno Venga Vamos a seleccionarnos esta Y vamos al lío Misiones extras ¿Dónde están los zombies? A ver ¿Dónde están los zombies? Acaba con dos zombies Venga Vamos a empezar Cámara de acción Vamos ahí Al lío A ver Quiero Quiero eso Quiero estrenar Mi nuevo M16 Mi flamante Y nuevo M16 Aquí he encontrado un zombie Joder Si que revienta ¿No? Vale Un zombie fuera Mira ahí está el otro ¡Qué balazo! ¡Qué balazo! En toda la cabeza Vale Salen unos fantasmas ahí De Una cosa rara Vamos a seguir 120 120 monedas de oro Aunque a mí me sigue gustando Zombie veloz Venga Vamos a pasarnos el zombie veloz Creo que son divertidas Las misiones extras estas Aunque Me debería seguir avanzando Me debería seguir pasando la campaña A ver Debería haber aquí un zombie Que Supongo que irá a toda leche ¿Dónde está el zombie veloz? Joder Si que rápido ¿no? Vale Pues Es que esto A ver Esto de que les pongan la calabaza En la cabeza Está muy bien Y mola Pero el hecho es que Es muy fácil ¿Vale? Es demasiado fácil Porque La cabeza es demasiado grande Entonces Es muy complicado fallar Pero bueno Vamos a pasarnos uno de campaña Me dice aquí que debería mejorar el arma Pero yo como soy un valiente Pues vamos a ir sin mejorar el arma Y sin nada Vamos ahí a pelo Me mandan en la calle Oh mira Una caja Una caja secreta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba por aquí Bueno A ver tío O sea ¿No ves que hay un zombie aquí en el suelo? Que tienes que ir exactamente A donde está A donde está El zombie Oh mira Señor calabaza Señor calabaza muerto Y a ver Había una caja sorpresa Que la he visto antes Hostia He fallado un disparo Vamos a recargar Mientras Estoy por aquí mirando Mirando todo esto Había una caja sorpresa Aquí está ¿Qué tengo que hacer? ¿Dispararla? ¿Tengo que dispararla? Es caja secreta encontrada En esta caja pueden contener Ítems positivos y negativos Vale Y esto es como las cartas del monopoli Vale 25 monedas de oro A ver Uy Que me matan a un humano Que me matan a un humano Pero si es que Pero si es que no puedo disparar Se han zampado a un humano Es que está Es que cuando tienes la mirilla puesta No te puedes No te puedes mover Vale No pasa nada No pasa nada Aún así Creo que la jugabilidad del juego Es bastante aceptable Para estar en iPad Bueno Ahora vamos a dejar de ser el idiota Y Y vamos a centrarnos En lo que En lo que es La destrucción de zombies Uy Le he dado aquí en todo el tobillo Vale Aquí viene El señor calabaza Que no ha muerto del primer disparo No pasa absolutamente nada A ver La caja La caja sorpresa esa Estaba en algún sitio De por aquí No le ha dado ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no ha muerto? Vale La caja sorpresa estaba en algún punto de Ah mira Ahí hay una Voy a llevármela Venga Vamos a venir a ver Que nos toca esta vez Eh 25 monedas Buah Aburrido 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 Vale Ayuda Ayuda Me están pidiendo ayuda Ah vale Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Calma 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 No tío No 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 Si la había disparado A ver A ver A ver Estúpida misión De las narices Vale O sea Es la calabaza esa El zombie calabaza El que se acaba zampando A mis amigos Todo es por coger La estúpida caja monopoli Esa Ese por un lado Aquí viene otro zombie Eh mira Esta vez no tiene No tiene calabaza Vale Me toca recargar Hijo mío Si te das un poquito más de prisa Igual todavía podemos salvar algún humano Antes de que lo maten Venga por aquí Perfecto Aquí tenemos otro Este es el tercero Perfecto A ver El siguiente Ahí está Vale Es este Este sigue siendo calabaza Pumba Vale Y me falta uno Me queda uno Todavía que Ah no ya está Vale 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 Pues mira Mucho más rápido Siguiente Siguiente 350 que me han dado Venga vamos a volver a jugar A ser zombies Y yo creo que ya con esto Finalizamos Ataca a todos los humanos que puedas En el tiempo límite Venga Paco Pero si es que me habéis dado mapas inhumanos Aquí Paco Paco Vamos a hacer que hay más majo Más majo el tío que las pesetas Vale Vamos a Venga Píllate aquí todos estos chutes Eso es Eso es Eso es Eso es ¿Esto es un humano o es un zombie? ¿Qué tal? ¿Qué tal Francisco? Eh Venga Vamos a ver si nos comemos a algún humano Ay pero ¿Quieres quitarlo? Eh Vamos a A ver ¿Cuántos me he zampado? Me he zampado dos ¿No? Oh Oh El francotirador Me está matando Paco No Había conseguido más tiempo Había conseguido más tiempo Oh Si, si, si Sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo Alerta de francotirador Nos da igual Nos da igual Come tal negro Cometelo Cometelo Eso es Venga Vamos a por la mujer Vamos a por la mujer de la falda Vamos Paco Vamos Tenemos 18 segundos nos quedan Vamos que estamos en racha Alerta de francotirador No pasa ni media No pasa ni media Eres un tío duro Eres un tío duro Eh Qué grande eres Qué grande eres Nos está disparando al francotirador Y nos está poniendo finos Y fíjate ahí Comiéndose a un humano A un metro de distancia De donde está él Mordiendo al aire Y aún así Consigue acabar con él Este Es que este Paco Este Paco Es Es la élite La élite del mundo de los zombies Vamos Vamos a por esta mujer Ahí pilla Pilla el sprint Vamos pero Cometela ahí Eso es El tío que está ahí al fondo No sé si es un zombie O si O si es O si es Humano En cualquier caso Como está todo esto lleno de De corazones Voy a venir por aquí Que todo esto me viene No sé por qué No gira No los humanos Aparecen de color blanco Ahí Ahí veo un humano Ahí veo un humano Nos quedan 10 segundos No creo que lleguemos a por él Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos Paco Vamos Paco Paco sprintando Paco sprintando Se está No ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Paco Paco estás bien Respóndeme Vale 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 Lo podemos conseguir Lo podemos conseguir Paco se tira Se ha tirado del edificio No sabemos qué ha pasado Ha atravesado varias paredes Se ha acabado el tiempo Ay Qué final más triste para Paco Bueno 5 humanos Por lo menos voy mejorando Voy mejorando Mi marca anterior 250 Billetacos Billetacos Que se ha llevado aquí Mi zombie Bueno si miras un vídeo y ganas más dinero Bueno en fin Es un juego Es un shooter normal y corriente Pero bueno se llama Zombie Hunter Lo tenéis en el título del vídeo En cualquier caso Está disponible tanto para la Google Play Store Como para el Store Entonces bueno Si os lo queréis bajar Si os lo queréis bajar Y echaros unas risas bien No está mal Dentro de lo que te puedes encontrar En la Para el dispositivo móvil Con lo cual bueno Pues ahí lo dejo En cualquier caso Lo mismo que dije en el vídeo anterior Que me habéis dejado muchísimas ideas Lo digo en este Cualquier sugerencia De vídeo de terror O de vídeo que tenga Algo de temática Halloween Aunque sea Un juego de Hello Kitty Pero que Hello Kitty Tenga una calabaza Me sirve Para esta temática Esta semana temática De Halloween Así que no dudéis en dejarlo en comentarios Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Viciaros con muchísima responsabilidad Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!